¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video te voy a enseñar a crear un kill effect de larga distancia totalmente insano. Bienvenido a tu serie Wondershare Filmora para Gamers. ¡Aquí vamos! Ya tengo aquí importado el video de mi videojuego. Vamos a agregarlo a la línea de tiempo. Busquemos el punto cuando está activa la vista de larga distancia. Justo cuando ya se comience a abrir el encuadre de nuevo, cortemos ahí. Ahora avancemos un poco hasta cuando vemos que el brazo del personaje ocupa la mayor parte del encuadre. Cortemos ahí de nuevo. Selecciona este nuevo clip que se creó y nos vamos a la barra de herramientas, a este ícono que es para cambiar la velocidad. En la sección de rápido podemos indicar que la velocidad sea dos veces, cuatro veces, ocho veces más rápido y así sucesivamente. Puedes también escoger velocidad predeterminada y acelerar o desacelerar el clip a tu gusto. Vamos a acelerar este clip un poquitín más. Si cuando cambias la velocidad no se mantiene el siguiente clip junto y se crea un espacio entre los dos, solo mueve el clip restante y únelo para que no haya espacios. Muy bien, ahora avancemos el cabezal de reproducción hasta cuando la cámara se aleja y vuelve a la normalidad. Por aquí vamos a cortar para crear otro clip. Esta vez lo vamos a hacer más lento. Seleccionalo y nos vamos de vuelta a la barra de herramientas en velocidad. Ve a la opción de lento para desacelerarlo o puedes hacerlo también desde la velocidad personalizada. Perfecto, vamos a copiar y pegar en la segunda pista este último clip que hicimos más lento. Como ya tenemos estos dos ahora, vamos a seleccionarlos. Dales clic derecho y en audio escoge silenciar para quitarles su sonido. Verás que ahora los clips tienen una tonalidad más grisácea. A continuación vamos a poner una transición al clip de la segunda pista. Ve a la pestaña de transiciones y busca disolver. Vamos a agregarlo al principio del clip. Ajusta la duración reduciendo el tamaño de este rectángulo de aquí. Muy bien, ahora ve a la pestaña de efectos y busca película extremadamente sucia. Arrastralo y agrégale este efecto al clip de la segunda pista. También vamos a buscar el efecto extremo que es un movimiento de cámara y se lo agregamos. Dale doble clic al clip y al final en la opción de efectos de video puedes modificar los parámetros para ajustar la intensidad del efecto. Vamos a ponerles los siguientes parámetros para el movimiento de cámara extremo. Frecuencia 75, posición X 0.02, posición Y 0.01, posición Z 0.00. Por último, desselecciona el cajetín que dice desenfoque de movimiento. Excelente, sigamos con el resto del clip principal. Justo después del efecto que creamos aparece el daño que hemos hecho y el ataque, en este caso un headshot o tiro a la cabeza. Vamos a agregar unos efectos mientras dura esta sección. Aquí mismo en efectos busquemos el efecto de brillo y lo vamos a poner encima del clip principal. Ajusta su duración recortándolo para que solo esté hasta cuando se anuncia el tipo de tiro. También le vamos a agregar el movimiento de cámara extremo, pero este vamos a hacerlo, que dure un poco más que el brillo. ¡Va quedando genial! Si te gusta lo que vas viendo, anímate a dejarnos un like y suscribirte para que puedas ver más tutoriales geniales como este. Bien, selecciona el clip al que le hicimos una copia que tenemos en la segunda pista y nos vamos nuevamente a la barra de herramientas. Haz clic en esta paleta, la herramienta de color avanzada y escoge corrección de color. En esta nueva ventana ve a la pestaña de ajustar y aquí ve a la opción de HSL. Con esta herramienta vamos a poder cambiar colores específicos de la toma para hacerla aún más impactante y original. Te recomiendo que selecciones cada color de los que te ofrece esta opción y modifiques su tono, saturación y luminancia a tu gusto. Mientras más diferente a la toma original, va a ser mejor para que se vea el contraste. Puedes irte a otras opciones de corrección de color como aquí en luz para modificar más la iluminación. En caso de que quieras recrear este efecto después, puedes guardarlo como una plantilla predefinida dándole clic en este botón de aquí. Solo ponle el nombre que deseas y podrás encontrar la plantilla en la pestaña de estilo en la categoría de personalizar. En el futuro podrás simplemente agregar esta plantilla a tus clips sin tener que hacer todas las modificaciones que hicimos al color. Si quieres aprender más sobre efectos de coloring para tus vídeos, arriba a la derecha te dejo el enlace a un tutorial. ¡Estupendo! Para terminar, nos falta arreglar el sonido. Vamos a agregarle algunos efectos de sonido primero a los efectos que hicimos. Tengo aquí estos efectos de disparos y de un vidrio quebrándose que los bajé de internet. Busca en Google efectos de sonido gratis más el sonido que estás buscando para encontrar los que estén libres de derechos. Recuerda que en YouTube hay personas que suben muchos efectos de sonido que puedes usar también. Voy a poner el efecto de disparos cuando el personaje tiene el primer ataque y el de vidrio quebrándose donde pusimos el brillo con el daño que se hizo. Ahora vamos a la pestaña de audio y aquí escogemos una canción que le quede a nuestro gameplay. Recorta la canción para que solo dure lo mismo que nuestro clip y puedes darle doble clic para ajustar y nivelar los sonidos como te guste. ¡Wow! ¡Quedó increíble! Muy bien comunidad, cuéntenme ¿qué canal de gaming me recomiendan seguir? Díganmelo en los comentarios. Este video lo hemos hecho con mucho cariño para ti, así que revienta ese botón de like por amor a los videojuegos, suscríbete y enciende las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos que tenemos preparados para ti. Te leo ahora mismo y mientras, sigue creando.